Me gusta delante de ti, mi corazón puede estar a mí El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así Y en humilde pesebre, ahí en Melec ha nacido el rey Alabanzas al rey, alabanzas al rey Alabanzas al rey, al rey y al rey Las hombres y magos vinieron a mí, ahora en mí adoran yo Ángeles ahora cantan, adiós, nueva canción Pues al mundo ha llegado en regalo de Dios, paz y salvación Alabanzas al rey, alabanzas al rey Alabanzas al rey, al rey y islael Alabanzas al rey, alabanzas al rey Alabanzas al rey, al rey y islael Alabanzas al rey, alabanzas al rey 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 Alabanzas al rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey La name is my hand I don't want some salve I don't want some salve I don't want some salve La name is my hand Get my hand Get my hand I don't want some salve I don't want some salve